Yo te mire y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche es larga y te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, huevo y envío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el esquila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Tener contigo, bailar 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 contigo, bail